¡Hola, niñas! ¿Qué le están haciendo a sus teléfonos? Tranquilo, papi, no es nada malo. Lo que pasa es que hoy vimos a una compañera que tenía su teléfono decorado súper lindo, y estamos intentando hacer algo parecido. Bueno, siempre y cuando no los dañen. Tranquilo, papi, nosotras somos muy cuidadosas. Bueno, y a todas estas, ¿cómo aprendieron a hacer esto? Ay, papi, es muy fácil. Solo buscamos en YouTube decoración de celulares, y aparecen un montón de tutoriales. Ven y te muestro algunos. Aquí, por ejemplo, hay una chica muy hábil de Japón que sube muchos tutoriales. Solo necesitamos pegante, adornos y contact para proteger el celular. Es bastante simple. ¡Mmm! ¡Qué muchacha tan talentosa! ¡Sí! Pero no entendimos casi nada. Así que vimos otro tutorial de una chica que sí habla español. ¡Ja, ja, ja! A ella se le entiende más. ¡Sí! También vimos otros enlaces en los que se pueden hacer porros y estuches. Son videos muy creativos y muy útiles. ¡Qué bueno que aprendan a hacer cosas tan creativas! Y lo mejor es que cuando tengan más experiencia, pueden hacer y compartir sus propios tutoriales para que otras personas aprendan de ustedes. ¡Sí, papi! Eso es parte del espíritu de Internet. Compartir el conocimiento. Bueno, las dejo seguir decorando. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Suscríbete... Chau! Chau! ¡Gracias!